En los últimos 15 días violaron y asesinaron a una niña, asesinaron a una bióloga ambientalista en Chiapas, golpearon y mataron a una joven maestra, quemaron viva a una mujer y a diario surgen casos de acoso y violencia hacia las mujeres. Es por esto que cientos de mujeres salieron el viernes 16 de agosto del presente año para protestar con la consigna No me cuidan, me violan, en varios puntos del país. Uno de los objetivos era ser el foco de atención de ciudadanos y prensa para llamar la atención a nivel nacional e internacional y presionar al gobierno mexicano para que se tome acción frente a los problemas de seguridad y violencia hacia las mujeres. Veamos qué opinan los jóvenes sobre estos sucesos. En mi familia al menos hay mucho machismo, entonces normalmente a la mujer nos hacen ciertos comentarios dentro de la familia. De chiquita, bueno comentarios de que por solo por ser mujer me tocan algunas tareas que pues en realidad cualquiera las puede hacer. Yo creo que es muy importante que se realicen los movimientos porque de otra forma ya no son escuchados y creo que entre más gente sea va a ser mejor para todos. Siento que de alguna manera es algo positivo para el movimiento ya que le da, hace que tenga muchísima relevancia que la gente voltee a ver. Poder exponer toda esta problemática que se ha dado sobre los feminicidios que es algo la verdad muy fuerte. Es decir, hubo momentos en los que tal vez hubo agresiones que no eran necesarias y se pierde totalmente como por lo que estás luchando, ¿no? Realmente esto viene desde una cultura muy patriarcal, muy agresiva hacia un sector y que en ese sentido un sector de las mujeres se ha manifestado para que se haga visible en un sentido ya pues en una acción. Pero, ¿se llegó a algo realmente? Pues a pesar de no recibir respuestas sobre todos los puntos del pliego petitorio, se obtuvo que la mandataria capitalina, Claudia Sheinbaupardo, anunciara que se iniciaran distintas reuniones con organizaciones de mujeres y académicas a fin de reforzar las políticas públicas para erradicar la violencia de género. Además de que no se abrirán carpetas de investigación contra las mujeres que participaron en la marcha feminista de viernes. No es todo lo que se necesita, pero el cambio comienza cuando se obliga a las autoridades a tomar ciertas acciones. No tendríamos las oportunidades que tenemos ahora si muchos movimientos no hubiesen existido. Siempre habrá un antes y un después de cómo la sociedad se desenvuelve cuando eventos como los del viernes 16 transcurren. El peor error que las sociedades pueden cometer es criminalizar las exigencias, ya que las marchas no existirían si todo estuviera transcurriendo de manera correcta. No me cuidan, me violan, no me entienden, me malinterpretan.